Lo hiciste otra vez Eres más inteligente que hermosa Pero más mala que las dos cosas Jugaste otra vez Aunque volviste y me insistías Si en realidad tú no me querías Y entraste poco a poco por donde sabías Juraste que esa vez ya no me fallabas Me acariciaste el alma con mentiras Y todo esto no lo merecía Volviste para asegurar que aún te quiero Sin pensar un poco en mí Te aprovechaste de ese amor sincero Tan solo para alimentar tu ego Y yo creí que tú me amabas Que tonto fui por no pensar Si ya te conocía Seguramente sabría qué pasar Pero este amor me tuvo ciego Volví a dejar todo por ti Planeaste bien tu juego Y como siempre fui yo el que perdí Y ahora que has terminado tú Y que me tienes a tus pies Me abandonas otra vez Y ahora que has terminado tú Y que me tienes a tus pies Me abandonas otra vez Me abandonas otra vez Saludazos